Mi nombre es Flora Morales Hernández. Trabajo con Community Action Servicios de Energía aquí en Salem. Yo decidí vacunarme por mi familia, por mis hijas, por mi mamá. Yo no quisiera que ellos se enfermaran por mi culpa. Yo trabajo con una comunidad muy grande y no quisiera llegar a casa con el COVID-19 y infectarlos a ellos, entonces para mí fue muy importante protegerlos a ellos, empezando conmigo misma. Por favor, únase a mí y póngase la vacuna hoy.